Y si hablo de mi niñez, no puedo dejar de pensar en ritmos, en beats, en música. Recuerdo esos viajes en el auto con mi padre desde mi casa hacia la escuela. Y durante todo el trayecto mi padre intentaba sintonizar alguna canción en la radio para escuchar en el viaje. La mitad del trayecto lo ocupaba tratando de captar alguna radio local. La otra mitad escuchábamos música. Esto es música, me decía. Y me palmeaba en la cabeza con su mano bien pesada. No medía su fuerza a veces. Iba a una escuela pública. Mis padres no podían pagar una privada. Pero claro, sí podían comprar cada mes en la disquería el último long play en vinilo de su artista favorito. Discos en vinilo que aún conservo. Así es. En casa todo no era funk o rock. También teníamos momentos extremadamente delicados. De precisión absoluta. De profundidad sonora. Todos los días de mi vida, desde que tengo memoria, se reproducía y se escuchaba con extrema atención una pieza clásica. Verdi. Wagner. Beethoven. Vivaldi. Grieg. Mozart. Haydn. Tchaikovsky. Bach. Entre otros. Verdaderas obras de arte construidas con sonidos. Recuerdo estar sentado en el suelo frente a los parlantes y escuchar aquellas piezas atentamente. Como si se tratara de abrir una caja fuerte. De exactitud. Todas las tardes, mi abuela lustraba con una franela a nuestro equipo de música con un líquido protector para madera mientras escuchábamos música clásica. Me acariciaba la cabeza y luego me daba un beso en la frente. Todo era entre siniestro y dulce. Entre épico, alegre y dramático. Dependiendo del compositor que escucháramos en ese momento, claro. mi madre era amante de la música funk y en casa giraban discos todo el día. El responsable de hacer girar esos discos era mi amigo Ken. Ken Brown. Modelo X700 SS. Ken era el artista, el corazón de la casa, era el conductor de la orquesta. Nuestro equipo musical último modelo que había comprado mi abuela a comienzos de los años 70. Un mueble de tamañas dimensiones, similar al de un ataúd con dos grandes conos a cada lado que agitaban en estéreo las moléculas del aire de mi casa cada vez que una púa pinchaba un disco. Si bien mi madre y mi padre eran bien diferentes musicalmente hablando, mi madre más de la música funk y mi padre un poco más psicodélico y rockero, en un punto por unos compases siempre coincidían. En casa siempre sonaba música y desde pequeño desarrollé un oído muy especial. La música y los sonidos que me rodearon y me rodean hicieron y hacen que mi vida sea como una película. Esta es mi película. Es mi historia. Una película de más de 40 años de duración. Un mundo que ocurre dentro de mi cabeza. Donde se mezclan las canciones. Las sensaciones. Donde todos se reproducen simultáneos. Donde el pulso se acelera hasta el punto justo. Una perfecta textura sonora. Para entender mejor cómo es mi percepción de los sonidos, les recomiendo escuchar esta historia con auriculares. ¿Los tienen colocados?